bueno aquí está el che román de nuevo hoy tenemos una unos espaguetis a la mariscada comenzamos a aceite verde ajo cebolla calamares y aquí los mariscos una variedad y hay de todo hasta centollo no está chillando para que los papás aquí bueno señores la matanza le voy a explicar una cosa castar gallos de pelea es un arte como es el arte culinario uno nace artista y se perfecciona con el tiempo con la escuela la teoría la práctica lo primero que usted tiene que ver en sus príncipes emplumados son los defectos si usted es la gente que todo se lo encuentra bueno y porque son suyos son buenos va a vivir en una utopía va a vivir en algo que solamente usted lo cree pero nadie más que chille hoy no chillón pero bueno que se cocinen ahí entonces oigan una cosa yo veo cierto yo le voy a dar un consejo a ciertos galleros principalmente de facebook si usted quiere demostrarle a un amigo que usted tiene unos ejemplares unos príncipes emplumados muy buenos pero que todavía no pueden competir porque no han llevado no 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 tienen el entrenamiento necesario para competir en las vallas usted no puede agarrar y ponerle dos botas a cada uno y soltarlo en una valla y entonces usar algo que yo le diría no me acuerdo la palabrita ahora voy a ver si ahorita la traigo es como una manipulación vamos pollito arriba pollito mira como coge mira como pica mira como da pero hermano eso nada más lo está viendo usted en su mente de cacaíto mira como pica mira como da mira como coge que cabrón es que es lo que está haciendo yo me pregunto es que yo de verdad yo soy un viejo loco porque yo no veo que estén haciendo nada con botas unos pollos cayéndose de narga dándose trayones o si no usted coge la fatídica monita plástica y se la pone ahí el pollo y el pollo un león pero león de qué cuando ellos van a la gallera le ponen una mona de plástico es otro gallo con espuela entonces amigos galleros si usted me quiere mostrar que sus pollos en realidad rinden lo va a topar topelo con los botones que se den cacarazo o póngale espuelita al 2 y medio o espuelita al 3 entonces ahí hablamos porque yo estoy viendo ya a través de los años que nada más tengo 6 años que chille está chillando sarita acércalo para que oiga que está chillando a través de los años yo lo que estoy viendo es que es una manipulación es un engaño yo porque siempre me meto en la pata de los caballos pero yo espero yo espero que después que yo me vaya de este mundo que ya no me van a poder insultar porque yo no voy a ver los insultos la gente despierte y vea el engaño que son los gallos eso es mentira de que los gallos son para ser amigos eso es mentira de que palabra de gallero eso no existe el gallero es el ser más envidioso del mundo el gallero es el hombre más egocéntrico que tiene el ego más grande del mundo y ustedes saben que es el ego el sustituto de la inteligencia por ende los llamados galleros no son inteligentes porque no son humildes no pisan el pavimento la taivia no andan en las nubes creyéndose que son lo máximo los seus los dioses que pena me da entonces a lo que te truje en realidad mi mensaje tú quieres demostrar que un pollo tiene condiciones tópamelo no me le ponga bota pónmele puela tú no lo quieres dañar prepáralo y échalo en la gallera entonces cuando tú lo eches en la gallera con otro igual entonces tú sube el video manda el video mire y vamos a ver si al otro pendejo le gusta porque esto es como la comida ven estos son caramales calamares pulpo eh y una vaina que hacen los gringos como que se llama quincra eso no le gusta a todo el mundo pero yo estoy harto y Sara también le come pollo cabra oveja vaca y uno yo dije no Sara vámonos vámonos con marico por lo menos dos veces a la semana además fósforo para el viejo aunque miren señores cuando eso dice no voy para arriba no importa lo que usted coma no se lleve de pendeja lo único que funciona es la viágara vaya la propaganda gratis bueno no quiere chillar esto pero vamos a echarle los tomáticos cherry ah pero lo que está chillando son los espaguetis para darle color verdad ay Sara va a estar muy pegotando ya apagalo vamos a echarle la pimienta y el vino blanco Sara apagamos el espagueti primero ok diablo porque rindieron mucho eso no es espagueti Sara oíste eso es fettuccini fettuccini sí échale el vino no 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 aguante esa hermana deje que chille un chin yo quiero dejar este video para la historia yo recuerdo cuando yo comencé en 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 facebook había gente inteligente eh había un señor de Puerto Rico que su página se llamaba boligayo no sé qué pasó con ese señor que desapareció ese señor sabía lo que eran los gallos ese señor daba ese señor tú le hacías la pregunta más difícil del mundo y ese señor te la contestaba y cuando yo vi la modita de la mona esa yo le pregunté y me dijo boligayo no es Miguel Román que lo dice que la persona que la persona que usaba una monita de esa no era gallero y hoy yo estoy de acuerdo yo dije que no iba a dar consejo pero como esto es para la historia porque ahora mismo no me van a hacer caso la monita de plástico esa le desbarata las patas a los gallos y después te ve el gallo tirando aterrillado y que no levanta un tiro aunque si como digo una cosa digo la otra si usted quiere que el gallo ponga las patas en la cara me inyecte le casta inyecte le raza nunca se me olvida aquella vez que fui a veterinaria del norte y le digo oigo un señor muy sabio es un abogado es un mulato hablando de gallos teorizando y digo señor usted se ve que sabe mucho de gallos que va que va digo señor yo estoy buscando algo que me ponga los gallos fuertes que piquen duro que corten que medicamento usted me recomienda y me dijo raza como si raza y donde están esos gallos de raza le dije yo y él me dijo yo no crío gallos yo no me he hecho ahora yo se lo compro a Pepe Panca Pepe Rodríguez digo ah pero yo estoy metido ahí todos los días aprende con ese señor ahí yo comencé a ver lo que eran los tira 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 y de show y el gallo serio cortador pero toda la vida se le olvida se le olvida a uno y uno comienza a inventar uno tiene el tesoro en su casa y se va para Arabia Saudita a buscarlo cuando el tesoro está ahí en el patio de tu casa pero tú no lo sabes trabajar bueno está bueno de gallo vamos a darle el toque final un marisco sin vino blanco mejor dicho una mariscada sin vino blanco no funciona un chorrito entonces ahora ahí que chille que consume ese vino y entonces después vamos a los fettuccini fettuccini de espinaca o sea no tan ardente porque oye una cosa no que los espaguetis tienen que ser ardentes pero yo soy italiano sarita italiana no entonces que ninguno me vengan que ardente del carajo nosotros nos gustan un chismapayá de ardente ardiente nosotros lo comemos entonces ahora lo vamos a escurrir y sayonara esto es lenteja usted lo toma o lo deja llévatelo Sara